Si, compa Cuando la conocí a Raquel Se balanceaba como No sabes lo que son Ah no, es mi, es mi, perdona Es mi, es mi Sismí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correré mi destino para burlar la ley Perdido en el corazón de la grande pabilón Me dicen el gran destino, yo soy el que vale ¿Por dónde saldrá el sol? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Italia Que bella Italia Italia profunda Buena chao Buena chao Por la matina La nicotina No me he enganchao Me he enganchao Chao chao Fa tutta vita Y que me quiten lo baila Por la mañana La nicotina Te va a matar Yo digo Mari marihuana Mari marihuana Mari marihuana Mari marihuana Marihuana Mari marihuana Desde que yo nasi Yo digo Mari marihuana Mari marihuana Yo conozco una chacha Su nombre es María Juana Y dice que todos los chachos La buscan pa' su cama Yo digo Mari marihuana Cuando te quiero yo Regalícela Mari marihuana Mari marihuana Mari marihuana 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 El que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá Me dicen el desaparecido, cuantas más que nunca está Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar Llevo en el alma una condena que siempre me echa a caminar Cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré Me dicen el desaparecido, cuantas más que nunca está Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un dolor que nunca deja de rolar Llevo en el alma un camino que estimado a nunca llegar Cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré Tonillo Carotone Es un mundo difícil, es vida intensa Felicita momentos, es futuro incierto Nos trapica la vida, es nuestro grande cuore Me dicen el desaparecido, cuando llegaré, cuando llegaré Cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré Cuando llegaré, cuando llegaré Y cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré 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 ¡A la WI! ¡A la WI! ¡Sé finit! ¡Sé finit! ¡Sé finit! Tú no eres negra cualquiera, corazóncito de las palmeras, tú no eres negra cualquiera, eres la negra que yo quisiera, corazóncito de las palmeras, tú no eres negra cualquiera. Tú eres negra matandera, con mirada de pantera, yo no sé de qué manera, Me volé como una fiera, corazóncito de la palmera Tú no eres negra cualquiera Para contigo disfrutar, toda una vida, vida entera Y a tu sombrita vacila, agua de coco va a brotar Tú no eres negra cualquiera, corazóncito de la palmera Tú no eres negra cualquiera, eres la negra que yo quisiera Corazcito de la palmera Corazcito de la palmera Tú no eres negra cualquiera, corazóncito de la palmera Tú no eres negra porque yo quisiera Corazcito de la palmera Corazcito de la palmera Corazcito de la palmera María, ¿qué estás buscando? María, yo no sé qué, María, ¿estás llorando? María, no sé por qué, seguro tú estás buscando. La escoba para barrer, ahí están las escobas, están las escobas, la escoba para barrer, ahí están las escobas, están las escobas, la escoba para barrer. María, ¿qué estás buscando? María, yo no sé qué, María, tú estás llorando, María, no lo soñé, seguro tú estás buscando. La escoba para barrer, ahí están las escobas, están las escobas, la escoba para barrer, ahí están las escobas, están las escobas, la escoba para barrer. ¡Suscríbete! 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 Chacoo 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 Ch Gracias. ¡Mua! ¡Mua! ¡Ah, de buenísimo! ¡Bueno, corros! ¡Alecá, tarlo! ¡A la ué! ¡A la ué! ¡A la ué! ¿Qué? ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 La maestra me picaba, me picaba la maestra, la maestra hace una fresca, en Torino y Milano se entute un dipe. Olé, olé, Porfirio Vilarosa, que enfacheva el manabal a la viscosa. Cuántas volte he esposato, cuántas volte he divorciato, el amorato de la vida es muy franja. Olé, olé, Porfirio Vilarosa, que enfacheva el manabal de cualquier cosa. Olé, olé, Porfirio Vilarosa, que Torino y Milano va a cantar el encomano, va a cantar el centano. Olé, olé, porfirio Vilarosa, que Torino y Milano va a cantar el encomano, va a cantar el encomano, va a cantar el encomano. Peccatore, 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 cuando veo la raga si se me encende lo motore. Peccatore, peccatore. Peccatore, 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 peccatore. Peccatore, 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 peccatore. Peccatore, 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 pe el mundo difícil me asucharé mi todo a ver... ¿Sara la luna? el traduttor di cuestion me piuete la puerta me piuete el carajo como nunca te olvidarás seriano y estarás como nunca y venirás como siempre Y lo tienes que tener así Tres el fruto ¡A la güey! 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 ¡Muchacho! ¡No puede vivir! ¿Es ahí Lágrimas de Oro? ¡Ven! ¡Ven! ¡Toni no calo, Tony! ¡No puede ser la misma cueva! ¡Chacho! ¡No puede vivir! ¡Se matan a palancar, son! ¡Vamos! ¡No puede vivir! ¡No puede ser la misma cueva! ¡Chacho! ¡No puede vivir! ¡Se matan a palancar, son! ¡Vamos! ¡No puede vivir! ¡Es el eterno problema cuando te sientas cansado! ¡Te metes en la cueva ajena! ¡Vamos! ¡Y sale volado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se asesina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se devora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puede ser la misma cueva! ¡Chacho! ¡No puede vivir! ¡Se matan a palancar, son! ¡Vamos! ¡No puede vivir! ¡Otra! ¡No puede ser la misma cueva! ¡Chacho! ¡No puede vivir! ¡Que no! ¡Se matan a palancar, son! ¡Vamos! ¡No puede vivir! Es el eterno problema cuando te sientas cansado Te metes en la cueva ajena, vamos, y sales balao Todo es en la misma cueva, chato, no puedes vivir Se matan a palacazo, vamos, no puedes vivir Todo es en la misma cueva, chato, no puedes vivir Se matan a palacazo, vamos, no puedes vivir Solo voy, solo voy con mis penas Solo es mi condena Solo voy con mis penas Solo es mi condena No puede ser la misma cueva, chato, no puedes vivir Se matan a palacazo, vamos, no puedes vivir No puede ser la misma cueva, chato, no puedes vivir Y se matan a palacazo, vamos, no puedes vivir Suelta, Roy Suelta, Roy Suelta, Roy Suelta, Roy No puede ser la única cueva, chato, no puedes vivir Chato, 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 Chato Chato, Chato, Chato Chato, Chato, Chato Chato, Chato Anacaor, india de raza cautiva, Anacaor, en arestón primitiva. ¡Suscríbete al canal! Anacaor, india de raza cautiva, Anacaor, de la región primitiva. ¡Suscríbete al canal! 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 Por la Panamericana, bienvenida mi suerte A mí me gusta el rey Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana Welcome to Tijuana, con el coyote no hay asuana Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana Welcome to Tijuana, con el coyote no hay asuana Por la carretera, por la carretera Por la carretera, por la carretera El viento viene, el viento se va Por la carretera, por la carretera El viento viene, el viento se va Por la carretera, el viento se va Si no has razón, por la carretera El hambre viene, el hombre se va Por la carretera, por la carretera Por la carretera, la suerte viene, la suerte se va Por la frontera, la suerte viene, la suerte se va Cuando volverán Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana Welcome to Tijuana, con el coyote no hay asuana Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana Welcome to Tijuana, con el coyote no hay asuana Por la carretera, por la carretera Por la carretera, por la carretera Reggae, reggae, reggae ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El viento viene, el viento se va Por la carretera El viento viene, el viento se va Si no hay asuana Cuando volverán ¡Suscríbete! Sube el carretero, sube, que el carro va a ir volando. Sube el carretero, sube, que el carro va a ir volando. Sube el carretero, sube, que el carro va a ir volando. Sube el carretero, sube, que el carro va a ir volando. Sube el carretero, sube, que el carro va a ir volando. Sube el carretero, sube, que el carro va a ir volando. Sube el carretero, sube, que el carro va a ir volando. Sube el carretero, sube, que el carro va a ir volando. Sube el carretero, sube, que el carro va a ir volando. Sube el carretero, sube, que el carro va a ir volando. Sube el carretero, sube, que el carro va a ir volando. Sube el carretero, sube, que el carro va a ir volando. Sube el carretero, sube, que el carro va a ir volando. Sube el carretero, sube, que el carro va a ir volando. Sube el carretero, sube, que el carro va a ir volando. La grima de oro. 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 Gracias, gracias a todos, a todos los votos. Gracias, gracias a todos, a todos los votos. Gracias, gracias a todos. 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias, gracias. 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 Gracias. Gracias, 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 gracias.